¡Alto! ¡Uno a cero! ¡Listo! ¡Ven! ¡Saltos! ¡A cero! ¡Ven! ¡Alto! ¡A cero! ¡A cero! ¡A cero! ¡A cero! ¡No se llenaron! ¡A cero! ¡A cero! ¡Alto! ¡Dos! ¡A cero! ¡Y el juego! ¡El respaldo! ¡Hey! ¡Ya voy! Ahí no sé que el lámpara tenía un cuerpo ¡A cero! ¡Es que tiene una bella! ¡Ay! ¡Eres otra estación! ¡Esto ayer! ¡Vos de entrenar! ¡A ver si! ¡A cero! ¡Escuché el madrazo y... ¡No me dio río! ¡No me dio río! ¡No me dio río! ¡No me dio río! ¡Capaz que el término no dejaba de plantar! ¡Pura! ¡No me dio río! ¡No me dio río! ¡No me dio río! ¡Está grooming! ¡Ético pudo! No me dio río! ¡Ético pudo essa m else! ¡No me dio río! ¡Tome! ¡Estáiffs! ¡Va! Bésalo ¡Vamos, que no te pego con esta! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Vásela, cabrón! ¡Volvete! ¡Otra! ¡Dame la mano! 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 ¡Volvete! ¡Dame la mano cabrón! ¡A lo menos un mayante güey! ¡Dale! 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 ¡Ahhh! ¡El estafado, déme la mano al cabrón, a ver! ¡Piche que tritonero! ¡Ahhh! 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 ¡Mira! Es, le muerdo si se engloque. ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! ¡Aham! ¡Aaghh! ¡Ey te o glaube o X sabio no, mousey? ¡Eh! ¡No,ne! ¡Ah! ¡Jajá! Aaghh! ¡Otra! ¡Otra! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!